Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Icaro y este video es para invitarlos el próximo sábado 30 de julio a un punto de las 7 de la noche a la Arena Rey Bucanero. Una gran función de lucha libre, guerra de escuelas, vamos representando la escuela de Penta el Cero Miedo, no se lo pueden perder, ahí en Plaza Center, un gran evento, su amigo Icaro los invita.